Gracias por estar aquí, gracias por darle cariño, darle amor a donde quiera que llegue este contenido. Nuestro interés es informar, un tipo de contenido un poco más podcast, más relajado, más chill. Recuerda suscribirse también a nuestro canal principal, La Meca Urbana, que viene muchas cosas buenas. Yo te estoy viendo algunos de los cambios por aquí. Conmigo, elconejo.rd. ¿Qué es lo que hay, maestro? Estamos antiguos. Mira, ahí hay una información rodando acá en la República Dominicana, donde se está hablando de que Yelina Más Viral se encuentra en este momento fuera de la jurisdicción de la República Dominicana. Y cuando digo fuera de la jurisdicción de la República Dominicana, es de que quizás las leyes o el procedimiento jurídico de la República Dominicana no la alcance, porque supuestamente la Más Viral salió del país propio, quizás de un acuerdo, de una conversación con Tecachi, con su abogado André Toribio, de que existen rumores por ahí de que Yaelin fue machacada. Si Yaelin llega y es interrogada y le encuentra con hematomas, como hay un contenido que habló el licenciado Walder Rodríguez, y nos aclaró esa parte, podría complicar el proceso a Tecachi y la intención de que saliera del país, supuestamente esta, evitar de que a Tecachi le caigan más los palos encima, conejo. Bueno, ella ha tenido un comportamiento como del que andas huyendo, porque se dice también que ella arribó acá a la República Dominicana, buscando recuperarse de una supuesta golpiza que le habían dado allá en Miami, estaba supuestamente en casa de campo específicamente, luego entonces que sucede lo que sucede con Tecachi en la Vega, ella entonces sale del país para seguir encubriendo más violencia que recibió al trato de ese evento de la Vega. Entonces, anda corriendo, literalmente, Yaelin. Mira, yo creo que yo no puedo catalogar, ni la gente puede catalogar, de que Yaelin te enamora de Tecachi. Yaelin está presa, es una prisionera en una jaula de oro, como dice la bachata de Antonio Yaelin. Sí, con de todo y sin amor. Con de todo y sin amor. Cuando digo esto es porque yo, en mi plano personal, digo, ven acá. Y usted creo que también se lo hace y se la pregunta. ¿Qué hace que una persona aguante un maltrato? Esconde el maltrato e incluso se quede callada ante un procedimiento que puede perjudicarle a ella. Y lo que me arroja es de que quizás Yaelin no tiene la solvencia suficiente para seguir su vida hacia adelante sola. Bueno, tú sabes que ya sé. Ese es mi pensamiento. El mío de que me dice de que, porque ella no sale y habla y dice, sí, mire, este pana me bajó, me hizo esto, me hizo aquello, pam, pam. Porque yo creo que si al final ella aprobó un procedimiento y previamente eso se sabe que él lo hizo. Ahorita dice que va a ser un acuerdo, que hay que buscarle tantos millones. Si lo que tú quieres dinero es una oportunidad. Claro, 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 claro como lo estoy diciendo. Claro como lo estoy diciendo porque él ofreció un billete a los chamaquitos que él le pegó. Sí. Le ofreció un billete, un billete, pero a través de ese ofrecimiento no iba a existir una constancia de eso. Y realmente no había una seguridad de que él iba a cumplir con eso. Ahora, si como dijo Walden en un contenido anterior, el licenciado Walden Rodríguez, el procedimiento amerita un acuerdo, una compensación, una garantía económica, los abogados de esos panas van a exigir una cantidad, pues que se considere propia y adecuada para las situaciones y todo lo que han sufrido, porque ahí te atipulan a ti hasta de que esas personas han sido víctimas de bullying, han tenido depresión después de esto porque le desfiguraron la cara. Y el procedimiento, entonces te da a ti de ganar. Sí, mire, hay que buscarle tanto a fulano. Ahí los abogados ya lo que piden es una indemnización para ellos que son afectados. Pero entonces, ¿tú crees que a Yailin le convendría más salir, revelar la verdad y sacarle un par de pesas? Entra conmigo aquí, producción. A quien menos le conviene todo esto es a Yailin. Sí. A quien menos le conviene todo esto es a Yailin. Yailin acaba de quedar fichada ante primero nosotros los dominicanos, que acaba de quedar fichada con personas en el exterior. Esto que está pasando me dice que Yailin no es una persona de fiar, que no es una persona que tiene carácter, que no es una persona honesta. O sea, él no es una persona de confiar. Yailin no es una persona de confiar con esto que acaba de hacer, de ocultar esto. Y todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo de aparecer y decir qué fue lo que pasó y cómo pasó y tratar de salvar un poco la situación y arrepentirse. Pero vamos a ponerlo que no, que no lo hace, que no lo va a hacer. ¿Qué va a pasar con Yailin? Por más que Yailin quiera te caches y te caches y quiera Yailin, van a terminar. Bueno, lo que se dice es que Yailin estaba separado. Acuérdate que ella vino para acá separada de él para recuperarse. ¿Está separado? De una supuesta golpiza. ¿Está separado? Pero antes de estar separado, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, visita nuestra comunidad en Facebook, la Meca Urbana, aquí también arroba Luis Chau en Instagram, arroba el conejo punto RD, arroba la Meca Urbana, en todas las plataformas digitales de nosotros, que tienen mucho contenido para todos ustedes. Tienen contacto directo ahí también por el DM de cada uno en los Instagram. Usted lo puede hacer, puede comunicarse con nosotros y siempre respondemos. Oye algo, está atrapada, está atrapada y lo que pueda pasar con el supuesto álbum de Yailin, La Más Viral, se va a basar en lo que pase en este proceso. Yo en mi plano personal sé de mucha gente, dueña de emisora, gente dueña de medios de comunicación, que le han puesto candado al nombre Yailin, La Más Viral. Primero por permitir esto que ha pasado, por esconder y por no ser responsable. ¿Qué es un plano personal? Sí, pero en el plano personal, usted como artista debe tener una ética, aunque tú seas Rulayan, que usted sea un pipero, que a usted le guste fumar, que a usted le guste goleón, que a usted haga esto, que a usted haga aquello, usted debe tener una ética ante su personalidad como artista, su accionar como artista. Y mucha gente, mucha gente, igual fanáticos, se han decepcionado de una manera tal, que ustedes lo van a ver que en los próximos meses, más adelante, Yailin, el tema de Yailin no va a ser lo mismo. Bueno, yo creo que ella debería dejar el plano musical a un lado realmente, y concentrarse en lo que es su imagen, que está bastante deteriorada en este momento. Ella no, como usted dijo, ella no es de fiar, ella no tiene ningún tipo de credibilidad, y lo acabo de demostrar con esa publicación que hizo, totalmente nefasta para mí. Realmente, ella lo que tiene es que enfocarse en tratar a ver si ella puede salir bien de esta situación, y ver cómo ella se encarga de luego, ¿verdad?, de enfriarse, de enfriar la cosa, y después entonces pensar en música. Porque sería muy pesimista que ella venga ahora y te tire un álbum de 10 canciones. Sí, sería pesimista, no es el momento, es un huevo grandísimo, porque los comentarios en esas publicaciones que ella pueda subir de un álbum o de canciones de ella, lo que van a hacer es rafagueándola, mucha gente lo coge personal, mucha gente lo coge para humillarla, mucha gente lo coge con ella, y hay una situación, y es de que mucha gente está entendiendo por qué Anuel salió corriendo de ahí. No, que no es fácil, es chamaquita, loco. O sea, Anuel no es un santo, no vamos a poner Anuel que es un santo, pero se logra entender el por qué Anuel salió corriendo de ahí, porque son de las personas que tiran la piedra y enconden la mano, sin importar quién esté en el medio. Lo mismo lo va a hacer Tegachi, lo mismo lo va a hacer Tegachi. Lo que sí es de que esto de que ella saliera del país nos dice a nosotros de que ella está respaldando la versión que quiere montar con Tegachi, que si lo sueltan puede ser la idea, él va a cumplir, va a hacer un proceso, Andrés Torillo va a gestionar de que él pueda cumplir ahí esa parte lo menos posible. Pero República Dominicana debe de tener un librito de consecuencias con Yaelín, un librito que le diga, mira, usted hizo esto, las consecuencias son estas. Usted hizo aquello, usted va a hacer esto. ¿Por qué? Porque aunque fueran estos dos muchachos, de que se está hablando es de que una compatriota en la República Dominicana vendió dos dominicanos para ella sostener una vida, una ideología de vida, pero para que su marido, que lo permitió, porque ella permitió que eso pasara, ella pudo irse temprano. No, y no tanto venderlos, sino... Además, ella pudo decirle, no muchachos, vámonos de aquí, vámonos, vengan, que tú saques de tipo de locos, no se queden aquí, vámonos. Ella pudo salvarlo. Viste este problema, exactamente. Pero más que venderlos, ella también, lo que está haciendo con publicar y hablar, es ridiculizar la versión del dueño del estudio y del que sabe cómo se pasaron las cosas, que fue Daimon la mafia. O hubiese sido peor. Imagínate que esos muchachos hubiesen estado armados en el estudio. Que hubiesen observado por la cámara que viene uno tigre encapuchado y que se hubiese armado hasta una balacera ahí, y que hoy en día lo que nos estuviéramos hablando es que se dio una situación de conflicto que estuviéramos lamentando, alguna familia dominicana estuviera lamentando esto. Me va a decir ella a mí que ella es lo que está enfocada. Que ella está enfocada, si yo te sé a lo que tú te enfocada, tú te enfocada en sacarle cuartos de cacho. Que tú vas a lanzar un álbum, ¿un álbum de qué? Tú te lo puedes comer ese álbum si tú quieres. Hazte un sándwich con ese álbum. O ves esas canciones, véndese a la otra artista y por lo menos haz algo con eso. Porque yo sé que ella no va a tener, es conejo. No hay nada. No hay. Tú no te imaginas la cantidad de personas que están ya. El tema de Jailín lo tienen fuera. Hay muchísimos medios de comunicación por eso que ella hizo. Y que el aire que ella tenía, que trató de recuperarlo ahora, porque ella hizo mucho con Anuel, con ese aire que tenía con Anuel, lo volvió y lo montó en todo este cacho. Y ahora ya está la segunda vez que ella comete el error de vivirse la película y vivirse la supuesta fama, que la superestrella, que esos comentarios estúpidos que le ponen ahí a esos fanáticos que todavía están justificando lo que Jailín hace. Y si se fue del país, ya usted sabe el motivo de qué, por qué se fue. Porque el Ministerio Público le puede mandar hacer un examen físico y si ese examen sale de que ha tenido algún moretón, además un mosquito que le pique a Jailín, el problema se agrava de este cacho. Ya es un caso de violencia de género ahí. Y realmente, realmente, ella se va a ver más todavía que va a ir en picada. Lamentablemente, estas son las consecuencias de tanto tú creerte que tú eres intocable, de que tú siempre vas a tener la misma pauta, la misma pámpara. ¿Tú entiendes? Y de tú no poner los pies sobre la tierra y saber tener un límite como persona, sobre todo. Bueno, recuerde suscribirse, está en el canal de Lucho, meta manos en sus comentarios. ¿Usted qué cree? ¿Todavía está en la República Dominicana? ¿Usted es lo que cree que sí salió del país? Meta manos, suscríbase, vamos allá.